En este vídeo te traemos una nueva oportunidad gracias a BitGet con la cual te puedes llevar hasta 110 dólares totalmente gratis únicamente por realizar unas acciones muy simples y además también vamos a repasar cómo funcionó el launchpad anterior que participamos este día lunes con el cual obtuvimos una rentabilidad espectacular. Próximamente vendrán más launchpads y más oportunidades que no deberías dejar pasar, así que empezamos. Antes de nada y como siempre recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de Exchange tienes un artículo completo acerca de BitGet, te mostramos paso a paso cómo funciona, cómo crear una cuenta y también iremos actualizando con nuevas herramientas y nuevas oportunidades que nos vaya ofreciendo BitGet. También te animo a que te dejes un like y te suscribas y por supuesto que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram en el cual vamos compartiendo todo tipo de oportunidades a tiempo real antes de realizar los vídeos. Y bien, con esta nueva promoción nos podemos llevar hasta 110 dólares totalmente gratis. BitGet es exclusiva para España ya que debido a la cancelación de futuros en la mayoría de exchanges, BitGet es de los pocos que quedan activos para poder operar en futuros. Por lo tanto, muy interesante esta promo, la tenemos disponible desde el día 22, ayer mismo, hasta el próximo día 2 de marzo, te animo a que lo aproveches. Y aquí tenemos las condiciones que debemos cumplir para poder participar y llevarnos estas recompensas. Paso número 1, debes crear una cuenta en BitGet. Para que sea válido, tiene que ser con nuestro link que tienes abajo en la descripción del vídeo. Paso número 2, realizar tu primer depósito de cualquier importe, no nos especifica una cantidad mínima. También en cualquier cadena de bloques y ganarás aleatoriamente entre 5 y 20 dólares en un bono de trading. Paso número 3, debes realizar las primeras operaciones de futuros, llegando a un mínimo de volumen de 500 dólares. Esto es súper sencillo, lo vamos a ver a continuación. Únicamente por hacer esta acción nos van a dar otro bono que será aleatorio entre 5 y 100 dólares. Seguimos haciendo un poquito de scroll y aquí tendremos todo de forma detallada, realmente es muy sencillo y tenemos también los términos y condiciones. Recuerda que si tienes cualquier tipo de duda la puedes dejar abajo en la caja de comentarios. Una vez tengas tu cuenta creada, debes registrarte a este evento para poder participar. Te dejaré también esta página abajo en la descripción del vídeo, simplemente le damos a registrarse ahora, en mi caso yo ya me he registrado, pero simplemente le darías a este botón de registrarse y listo. Con esto ya estarás dentro de la promoción. A continuación debemos ir a la pestaña de activos para realizar el depósito. Tienes múltiples opciones para poder realizar este depósito, realmente tiene muchísimas criptomonedas con las que puedes operar dentro de BitGet. En mi caso lo voy a hacer directamente en USDT y lo vamos a hacer automáticamente desde Binance. En este caso seleccionamos la criptomoneda, aquí la tenemos, USDT, y le daremos a depositar. A continuación se nos despliega estas opciones. La primera de ellas es la red, la blockchain por la cual queremos transaccionar. Tenemos realmente muchas opciones. Una vez más te animo a que investigues desde el exchange donde lo vas a mandar para evitarte las comisiones. En este caso yo lo voy a hacer directamente en TRC20 y lo voy a mandar desde Binance. Vale, seleccionamos la red y aquí tenemos nuestra dirección para mandarnos los fondos. La copiamos y nos vamos a Binance para realizar el depósito. Vamos a Binance y desde nuestra billetera spot aquí tenemos el USDT y simplemente le daremos a retirar. A continuación pegaremos la dirección y seleccionaremos la red. En este caso hemos dicho que será TRC20 con la cual nos van a cobrar un total de un dólar. Aquí abajo tenemos otras opciones. Esto ya dependerá de ti, lo que mejor se adapte a tus necesidades. Pero en este caso para hacerlo rápido y directo lo vamos a hacer con USDT. Le vamos a mandar 11 dólares. No nos especificaban ningún tipo de monto pero con 10 dólares es más que suficiente. Recuerda siempre antes de enviar verificar bien todos los dígitos de tu dirección para no cometer errores ya que podrías perder los fondos. Esto es muy importante. Y a continuación ya sí le das a retirar. Volvemos a BitGet y directamente nos ha llegado ya la transferencia. La verdad es que ha sido súper rápido. Para ello vamos a la opción de depósitos. Y aquí abajo nos indica los 10 dólares que ya nos han llegado con éxito. Lo tenemos ya en nuestra cuenta. El bono lo vamos a recibir 5 días posteriores a que finalice esta promoción. Esta promoción finalizaba el día 2 de marzo. Por lo tanto hasta el próximo día 7 no recibiremos estos bonos. Pero vamos a estar subiendo más vídeos y explicando cómo podemos aprovechar estos bonos. Bien, una vez tengamos los fondos en nuestra cartera lo que debemos hacer para que nos den el segundo bono es realizar la primera operación de trading por un mínimo de 500 dólares. Para ello lo que tenemos que hacer es irnos a la criptomoneda USDTIC que es la que acabamos de depositar y simplemente le daremos a transferir para mandarnos fondos a nuestra cuenta de futuros. Aquí arriba en esta pestaña puedes ver las diferentes cuentas que tienes para operar dentro de BitGet y lo que queremos hacer es mandar fondos desde la cuenta spot hasta la cuenta de futuros para de esta forma poder operar en futuros. Simplemente vamos a la USDT y le damos a transferir. A continuación nos pregunta desde dónde queremos transferir. En este caso es Exchange que es donde nos encontramos ahora mismo en spot hasta futuros. Simplemente clicamos en esta pequeña pestaña y seleccionamos USDT M. A continuación debemos introducir el monto que queremos transferir. Van a ser 10 dólares y le daremos aquí abajo a confirmar. La transferencia ha sido realizada con éxito. Volvemos a futuros y ya tendremos aquí los 10 dólares para poder operar. Para acceder al panel de futuros y empezar a operar simplemente vamos a la pestaña superior de trading y aquí dentro tenemos los futuros con diferentes criptomonedas, dólares estables, etc. Vamos a ir directamente a futuros USDT M, que es el que hemos hecho el depósito y a continuación ya podremos empezar a operar dentro de la opción de futuros. Esta opción realmente tiene mucho riesgo ya que podemos apalancarnos hasta por 125 y podemos llegar a perder nuestro capital de forma rapidísima si no sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Por lo tanto mucha cautela con este tipo de herramientas porque ya te digo que te pueden liquidar tu cuenta. Empezando por una configuración básica sería en la opción de cruzado o aislado. Esto es muy importante. Siempre mantenernos en aislado ya que si estamos en esta opción de cruzado si nos liquidan nuestra posición automáticamente van a tirar de nuestros fondos de spot o de cualquier otra billetera. Muy importante para no quedarnos sin fondos siempre tener en cuenta la opción de aislado y únicamente estar jugando con el capital que tengamos dentro de la cuenta de futuros. Le damos a confirmar y a continuación tenemos dos opciones principalmente. Lo vamos a explicar a grandes rasgos únicamente para cumplir el requisito número 2 y llevarnos el segundo bono pero básicamente podemos hacer un long, comprar si creemos que el precio va a subir o vender si creemos que el precio va a bajar. En este caso y para el ejemplo de ver cómo funciona vamos a hacer un short, vamos a predecir de que el precio de Bitcoin va a bajar y antes de nada debemos introducir el porcentaje con el cual queremos apalancarnos. Esto es muy riesgoso, vuelvo a repetirlo, nunca deberíamos apalancarnos más de un 10, un 20%. En este caso como queremos llegar a los 500 dólares lo vamos a hacer directamente por 50, tenemos 10 dólares que multiplicado por 50 van a ser 500 dólares. Lo vamos a hacer por un poquito más para de esta forma asegurarnos, lo haremos por 75, serán 750 dólares y le daremos a confirmar. ¿De acuerdo? A continuación debemos introducir un precio en el precio de Bitcoin, vamos a darle al precio de mercado, aquí lo tenemos, y a continuación la cantidad. En este caso vamos a darle al total, que serán los 10 dólares, aquí abajo lo tenemos, son 9.86 y por último le daremos a vender short. Aquí tenemos toda la operación de forma detallada y le daremos a confirmar. La operación ha sido ejecutada y aquí abajo podemos también, muy importante, introducir un stop loss y un take profit. Lo tenemos aquí, simplemente seleccionamos esta pestañita, le damos a que lo comprendemos y aquí tenemos el take profit, podemos decirle que obtenga beneficios de un 97% aproximadamente y a continuación tenemos un stop loss donde nosotros estaremos dispuestos a perder hasta un 42%. Aquí tenemos todo de forma detallada y le damos a confirmar. Ok, la operación ha sido exitosa, ya tenemos el stop loss y el take profit. En la parte inferior también tenemos toda la información acerca de nuestra posición, en este caso estoy con un ROI del menos 3,54%, esta es muy volátil porque realmente cada vela va aumentando o disminuyendo nuestro porcentaje de ganancia o de pérdida, es cuestión de esperar y también lo podemos cancelar de forma manual. Aquí tenemos para cerrar la operación y quedarnos con un beneficio o con una pérdida, esto ya dependerá de nosotros. Algo muy recomendable es siempre añadir el stop loss y también el take profit, esto ya es más opcional, pero el stop loss sí que es fundamental para no perder los fondos de forma rápida, especialmente cuando nos estamos apalancando con unos rangos tan tan altos. Yo no soy un especialista en trading, en margin trading y demás, pero sí que estoy aplicándome últimamente, estoy aprendiendo bastante y me gustaría compartir con toda la comunidad muchísimo más. Te animo a que te dejes un like y te suscribas porque vamos a estar compartiendo más oportunidades de este tipo. En este momento acaba de bajar por encima de la línea de compra y ya estamos en beneficios. Actualmente tenemos un 3,8, 4, 5, ¿vale? En función de lo que vaya bajando Bitcoin, nuestro porcentaje de ganancia irá aumentando. Lo voy a cerrar yo manualmente en un rato, lo tendré en otra ventana abierto, lo iré controlando y cuando considere que más o menos tenga un 10, un 15%, le daré a cerrar y automáticamente tendré estas ganancias. Y bien, antes de pasar a mostrar la opción del Launchpad, me gustaría mostrarte también otras recompensas que están completamente activas. Aquí tenemos el centro de recompensas, pulsamos en esta opción y tenemos diferentes opciones para llevarnos todo tipo de bonos o dinero en efectivo. Por ejemplo, podemos llevarnos 10 dólares únicamente por hacer el desafío semanal de trading en Spot, está todo aquí explicado. Siempre tienes que registrarte e ir haciendo las tareas que te vayan diciendo. Otros 10 dólares por el desafío semanal de trading de futuros. También tenemos 6 dólares por hacer trading estratégico. 50 por hacer copy trading. 1 dólar por ahorros de BitGet, etc. ¿Vale? Tienes aquí una guía de usuario. Y también, una vez más, te animo a que dejes cualquier tipo de duda o sugerencia abajo en la descripción del vídeo. Si vamos ya a la opción del Launchpad, para ello tenemos aquí la pestaña de Earn. Y aquí dentro tenemos diferentes herramientas financieras que iremos viendo a medida que vayan pasando los días. Entre ellas, probablemente mañana, realicemos el vídeo del Launchpool, que hay uno nuevo que empieza en unas 20 horas aproximadamente. Y nos vamos a llevar diferentes criptomonedas también de forma gratis. Lo repasaremos ahora a continuación antes de finalizar el vídeo. Pero pasemos primero a la opción del Launchpad. Básicamente, un Launchpad es una lanzadera de nuevos proyectos que todavía no están listados en el mercado. Se distribuyen a través de diferentes exchanges. Por ejemplo, en Binance participamos en bastantes de ellos el año pasado. Y en la gran mayoría de ellos obtuvimos unas rentabilidades realmente muy, muy elevadas. En este caso, en BitGet, han realizado ya 3 de estos Launchpad. Estuve revisando las gráficas de cada uno de estos tokens. Y la verdad es que también tuvieron unos beneficios brutales. En este caso, fue muchísimo más. El token BBO se disparó espectacularmente a la salida al mercado. Si vamos aquí a la gráfica, podemos ver que en su mecha inicial del pasado lunes, llegó a tocar los 10 dólares. Este token lo estuvimos consiguiendo por unos 0.05 dólares aproximadamente, participando en este Launchpad. Si clicamos en esta opción, podemos ver que tuve uno de estos tickets obtenidos. El proceso de participación realmente es súper sencillo. Es parecido al de Binance. No es exactamente igual, pero es parecido. Tenemos que tener el token de utilidad de la plataforma de BitGet, el BGB token. Aquí tenemos en el gráfico, podemos observar, que se mantiene en unos rangos de precio bastante interesantes. Y también ha tenido una subida en los últimos meses bastante considerable. Por lo tanto, esto es un indicador muy bueno también de que las oportunidades que va a haber en BitGet van a ser muy interesantes. Volvemos a la gráfica y aquí puedes ver el mechazo que obtuvo nada más salir al mercado. Evidentemente, enseguida pegó el gran bajonazo y ahora se mantiene aproximadamente en un rango de 2 dólares aproximadamente. Pero si estamos atentos a la salida de este token, aquí podemos ver el pepinazo que nos pegó y las rentabilidades que puedes obtener realmente son muy elevadas. Vamos a estar hablando acerca de los Launchpad en próximos vídeos. El próximo que salga estaremos participando también. No es 100% garantizado que podamos participar aunque tengamos los tokens de BGB, pero sí que es bastante sencillo y no conlleva prácticamente ningún riesgo. En este caso y en particular, a mí me dieron 400 BBO, que es por ticket. Por cada ticket ganador te van a dar esta cantidad. Únicamente lo vas a pagar con tus criptomonedas BGB. Me costaron un total de 25 dólares y los pude vender en una media de 5 dólares. Saca las cuentas y puedes ver un poco el retorno que obtuve. Por ello es muy importante que te suscribas y actives la campana de notificaciones porque estaremos realizando bastantes vídeos, no solamente del Launchpad, sino también, por ejemplo, del Launchpool, que lo tenemos por aquí. Y como te decía anteriormente, pues dentro de 17 horas vamos a tener esta nueva criptomoneda en la cual únicamente por tener BGB, la criptomoneda del exchange de BitGet, vamos a poder ir generando estos tokens de forma gratuita. Y justamente antes de finalizar el vídeo se ha cerrado la orden que teníamos abierta y acabo de ganar unos 8 dólares aproximadamente. Vamos a ver aquí el historial de órdenes. Y aquí tenemos el beneficio que son prácticamente 9 dólares. 8.99. Me viene perfecto añadirlo al vídeo porque justamente he puesto el Take Profit y el Stop Loss y como puedes observar aquí tenemos esta rentabilidad que acabamos de ganar mientras estaba realizando este vídeo. Voy a la opción de Futuros y aquí dentro puedes ver que el saldo que tengo actualmente disponible son 18.15. Habíamos añadido 10 dólares para hacer esta operación. Nos ha salido beneficiosa y aquí tenemos pues una pequeña recompensa. Ahora ya sí, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así como siempre te agradezco que te dejes un super like ya que con esto nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.